Eh, coronel, parece que lo sabe todo acerca de mi vida. Hombres de mi regimiento lo encontraron delirante y medio ahogado. No sabía quién era, pero lo que era resultaba obvio. Lo llevé con los Finnegan y lo cuidaron. Su difunto hijo perteneció a nuestra orden. Johnson estaba furioso. Era arriesgado, pero sospeché que habría dejado a sus hermanos atrás. Coronel, el manuscrito, ¿por qué devolvérmelo? Porque Maestro Cormac se ganó mi confianza. No podría estar en mejores manos. Disculpe, señor. Yo corro más peligro que usted. Señores, que Segoguase quiere atacar Albany. Sus aliados amenazan a un pueblo Oneida y las tropas francesas han entrado en nuestro territorio. Yo podría retrasar a los franceses y ayudar a los Oneida. Defenderemos Albany. Si queremos derrotar a Keseoguase y a sus aliados, tendré que ayudar a los Oneida. Veré qué puedo hacer con los franceses. Johnson guardó pólvora y cartuchos ahí. Menos mal. ¿Sabes si que Segoguase tiene algún punto débil? No lo tiene. Era explorador y mercenario antes de unirse a los asesinos. Que la suerte te acompañe, entonces. Yo me gano mi suerte. El coronel ejerce cierto poder sobre el ejército, o parte de él, al menos. Necesitaremos soldados y aliados nativos si queremos establecer una defensa en condiciones contra Keseoguase. Keseoguase tiene aliados en todas las tribus aliadas con los franceses. Y mucho más. Tramperos, cazadores, exploradores... Necesitamos toda la ayuda posible. ¡Echad en clase! ¡Echad en clase! ¡Echad en clase! ¡Echad en clase! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Qué hay en la cueva? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!